Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar como pueden preparar las uñas. Este tipo de clases vamos a comenzar desde lo más básico hasta lo más avanzado. Este va a ser el nivel principiante y así poco a poco vamos a ir avanzando con técnicas de uñas cultural, de tip, conforme ustedes me lo vayan pidiendo. También recuerden que por medio de sus likes yo me doy cuenta si a ustedes les gustaría seguir viendo este tipo de videos que se va a estar subiendo los días martes aquí en mi canal. Recuerda que la meta para que yo suba un próximo video de este tipo de clases que vamos a realizar va a ser de mis likes por video. Así que bueno, vamos a regresar al video antes de que se nos pase. Como ustedes pudieron apreciar, primero sanitice las manos, después empuje cutícula y ahora con una lima de grano 150-150 voy a realizar el limado de la parte superior de la uña y de punta. Como ustedes pueden apreciar, el limado es envolvente ya que solamente queremos rebajar la uña y hacer canales de adhesión hacia un solo lado. Tú puedes limar la uña como mayormente tú te acomodes, pero yo te aconsejo que limes siempre hacia un solo lado y acostúmbrate a hacerlo de esta manera porque para mí les puedo decir que es más fácil fácil y también recuerden que el limado de la uña para prepararla no tiene que ser un limado muy agresivo. Solamente queremos retirar el brillo natural de la uña y hacer canales. Ahora vamos a ver el uso de forma escultural o vamos a prepararla como si fuéramos a hacer el uso de esta. Yo les he comentado en muchas ocasiones que a mí me gusta primero aplicar la forma escultural. Ya que tengo todas las uñas limadas, aplico la forma escultural uña por uña y así mismo voy aplicando el acrílico. No me gusta aplicar en las 10 uñas, las 10 formas, porque hay ocasiones que pues claro, es inevitable que la clienta baje su mano, quiera agarrarse la cara y esto puede ocasionar que la forma se afloje. Por lo tanto, como les digo, procuren trabajar uña por uña. Ahora, el adherente principal que a mí me gusta es el Protein Bond de Organic. En el mercado podemos encontrar muchos muy buenos, también está el de Mia Secret, de la marca Dec en el pH y el Protein Bond. De Fantasy Nails, el pH y el Protein Bond también están súper buenos. Todo depende del que a ti te acomode. A mí en este caso, el que le sirve a todas mis clientas y a mí me gusta, es el de Protein Bond de Organic. Como ustedes pudieron apreciar, el adherente lo aplico de izquierda a derecha. Esta es la técnica de aplicación también del adherente que a mí me ha funcionado. En cuanto a la aplicación del tip, recuerda que es súper importante que no apliques demasiada resina, ya que esto puede provocar que los mismos canales de adherencia que abrimos se tapen con la resina. Aplica solamente una pasada muy pequeña o muy delgada de resina en la luna del tip y aplícalo. Yo lo que hago usualmente, si a la primera vez uno quiere pegar, levanto y vuelvo a bajar el tip, eso hace que la resina comience a ponerse chiclosa, entonces rápidamente adhiere el tip. Y de igual manera aplico dos capas de Protein Bond de izquierda a derecha e inmediatamente hago la aplicación del acrílico. Recuerden que la aplicación del Protein Bond yo la hago uña por uña para evitar de igual manera que se evapore y por lo tanto no se adhiere el acrílico. Para la aplicación de gel semipermanente, ya que tengo limada la uña, hago la aplicación de Protein Bond e inmediatamente después de esto hago la aplicación del gel base. Del gel base yo lo aplico dos capas y lo curo en lámpara promedio de 60 segundos, dependiendo también de que tan larga esté la uña. Y hago esta aplicación como les digo de la base dos veces y después de esto hago la aplicación del gel de color. El gel base que yo les puedo recomendar que a mi me ha gustado y me ha durado también o me ha incrementado la duración del gel en las uñas de mis clientas es el de Gloss Over y de la marca Decken. Y bueno hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado recuerda darle like si quieres que el próximo video sea de aplicación de tip básica y cómo evitar levantamiento prematuro en las uñas. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.